A lo lejos divisamos algo que nos sorprenderá nada más llegar, una hermosa iglesia gótica en la que destaca una torre campanario de tipo isabelino. Guadramiro es la cuna del pintor Vidal González Arenal, y como testimonio su ayuntamiento conserva una obra suya que representa un pleno a la antigua usanza, donde se puede observar que la vestimenta de los ediles es el traje charro. ¡Gracias!